Señoras, señores, aquí estamos en una nueva edición de Sport & Golf, hoy en la carrera, y rodeado de un montón de personas, los de siempre de Canarias que ahora presentaré, pero a mi izquierda está Gato Bertinotti, Gastón Bertinotti, ¿qué tal estás? Estoy en Mariano, y más allá, Sebastián, que no me acuerdo el apellido, macho, Bergaña, eso, Bergaña, no te preocupes, luego voy cogiendo y ya no se me olvida nunca más, Bergaña, dos jugadores profesionales que han jugado del Alps y que ahora nos van a contar cómo ha ido su turné en las últimas semanas y meses, y más allá del universo, no, perdón, más allá del Atlántico, al final, cerca de África, pero en España, en las Islas Afortunadas, los Reyes del Golf, los Sultanes del Swing, los maestros del periodismo animado de ayer y hoy, no sé qué título más daros, Octavio Rodríguez y Chicho Morales, ¿qué tal estáis? Se tocan, Gillo. Muy bien, aquí, bueno, pues, pasando un poquito el tiempo muy extraño, entre pequeñas lluvias y demás, pero bueno, esto es canaria. Aquí hace un calor que te derrite, macho. Aquí el veranito todavía no ha llegado del todo, a partir de, yo creo que el cálculo de unos 15 días ya estaremos ya a pleno sol, no a pleno pulmón, pero sí a pleno sol. Y muy bien, por lo pronto se puede jugar perfectamente al golf, que es lo más importante. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Octavio. Pues nada, aquí en mangas de camisa, un poquito mejor el tiempo hoy en la zona de la baja de la isla, cerca de la costa, y nada, desde aquí estamos en pleno momento caliente del Mundial, Argentina, los memes y todo lo cual, no sé si han oído los comentarios, España, de momento para mí ha sido la que me van a ahogado, desastre de Alemania, desastre de alguna que es la selección potente, y a esperar al segundo partido a ver si calientan motores los equipos fuertes. Lo de México y sus chicas no lo vamos a comentar, solo mencionarlo, no te olvides de Brasil, que también jugó mal. No, 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 por eso decía de Brasil, que olvidé el partido ayer, a la par que estuve viendo a los penúsas, todo lo que pude, y Brasil, 10 minutos de juego, nada más. Y Chile también. Y Chile. Uruguay se portó, bueno, sacó un empate, y nada, hoy estamos jugando, creo que es un grupo un poco flojo. Flojo entre comillas, porque ahora mismo estoy viendo que Túnez está empatando con Inglaterra uno a uno. El fútbol... Irán es cabeza de grupo en el grupo de España y Portugal. Irán, una potencia mundial de toda la vida del fútbol. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más grande del fútbol, ¿vale? Y desde hace ya un tiempo se ven equipos que no son punteros, que están ahí y que están dando mucha caña. Eso es lo bonito, ¿no? Es como decir que, no sé, que un Handicap 28 está ganando el Jus Open, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estaría bien. Sí, la verdad es que... Yo creo que todos merecen, todos merecen. Están dando sorpresas a los equipos chicos, ¿eh? Sí, muchas, muchas gracias. Sí, pero bueno, son los primeros partidos hasta que calientan un poco los motores. Exacto, siempre pasa, en las primeras fases siempre hay sorpresas. Esta vez hay muchas, pero es que siempre pasa lo mismo en todo. En todo, queremos que México pase a octavos de final o supere los octavos de final que nunca les ha pasado. O que Alemania seguramente se pondrá las pilas. Brasil se pondrá las pilas en el segundo partido. Que Fernando Hierro va a aprender. A mí lo que me hace gracia, no te puedes imaginar cómo han puesto a San Paoli. Bueno, a San Paoli y a tres cuartos de la familia de San Paoli. Ya Messi, por fallar un penalti contra los vikingos, y vikingos no, son finlandeses que están ahí, que se lo merecen. Islandeses. Islandia. Eso, no Finlandia. Igual, tío, Messi hizo un buen partido, ¿eh? Igual, lo más importante del Mundial Este de Rusia 2018 es que Chile no juega. Eso es lo más importante. Qué constante, ¿eh? Qué constante hay con ese tema. Pero fíjate que tampoco juega Italia, tampoco juega Holanda. Pero porque vienen jugando mal, bien, teniendo años de cambio. Chile no se merece jugar nunca más un Mundial. Con todo el respeto a los chilenos. Es así. Aquí hay un colaborador que se llama Alejandro Pérez, que además lleva el Chile Open. Así que yo no seguiría en esa línea. Y antes era el presidente de la Federación de Tenis de Chile. O sea, yo no seguiría en esa línea. Se voy por más camino. Además, amigo personal mío, con lo cual, cuidadito que la liamos, macho. Te voy a tener que sacar de la cárcel, amigo. Totalmente. Bueno, yo creo que el que la ha liado parda este fin de semana, otra vez, ha sido Bruce Kepka. La verdad, genial. Pero vamos, esto se ha repetido muy pocas veces en la historia del Yusof. La he cagado, perdona, ya. Sigue, sigue. Que hemos tenido un momento. Bueno, que en este caso, que Bruce Kepka la ha liado otra vez, por segundo año consecutivo. La verdad es que me alegro un montón, porque es un juego que a mí personalmente me gusta mucho. Sobre todo también porque recuerda que lo hemos hablado durante una otra ocasión. Incluso el año pasado, cuando ganó su primer Yusofen. Y es que ganó el Challenge aquí en La Gomera. En la isla de La Gomera. Y tiene el récord del campo. Cuando estaba él jugando en la segunda división del Tour Europeo. El Challenge. Antes de entrar, nunca mejor dicho, en el PGA. Y muy bien, la verdad. De qué manera jugó y aguantó el tirón. Sobre todo el tercer día, que eso fue un caos y un desastre. Pero para todo el mundo. Y yo creo que el mejor resumen es escuchar a Rafa Cabrera Bello. En esas declaraciones que dijo que ni un minigolf. Ni un minigolf, sí. Ni un minigolf. Es tremendo. Y yo creo que la imagen de este Yusofen no ha sido Bruce Koepka, ni Dustin Johnson, ni un Patrick Reed, ni un Tommy Fleetwood. Ayer con esa gran tarjeta de 63 golpes. Yo creo que la imagen de todas ha sido ver, cómo no, a Phil Mickelson. No sé a qué estaba jugando. Estaría caliente con la USGA. Quiso demostrar al mundo que esto era imposible. Y ahí estaba la imagen de él corriendo detrás de la bola, sin parar por verla a dar, con dos golpes de penalidad. Yo creo que esa es la imagen que se nos va a quedar de esta 118 edición del Yusofen. Te la vamos a rebatir ahora en un rato, pero primero nos vamos a tener que hacer un pequeño corte. Octavio, ¿quieres que te le corte la palabra a Chicho o te la corta a ti? Tú eliges. No, no, ya está, corta la Chicho, corta la Chicho. Pues señoras, señores, volvemos ahora, pero no sin antes mencionar que tenemos un programa, nada, un programita chiquitín que va en su tercera edición, que es nada más y nada menos que en el Guadalpí Manús, un hotel de cinco estrellas magnífico con tres restaurantes estupendos, la Brassería, Jatame y la Trattoria Ilmare. Y que, bueno, esta semana sigue viralizando, después de más de 30 y tantas mil personas que lo han visto y se lo agradecemos mucho, el programa de Pepe Domingo Castaño, que tendrá segunda parte en julio. No se la pierdan, es aún mejor que la primera. Y bueno, mejor no sé, pero a la par, mencionar evidentemente que estamos en la carrera, en la edición 124 de Sport & Golf, pero que tenemos también una serie de ediciones, exactamente 50 en el Dublin House, donde, por cierto, profesionales, os voy a invitar a que vengáis a mediodía, si coméis, coméis bien y tomáis el aperitivo. Bueno, cuídense, volvemos ahora mismo y a ver si hablamos un poquito más con ellos, que, Chicho, hay tres profesionales en la mesa hoy, estamos para no hablar, ¿eh? Van sobrados, sí. Van sobrados porque el tema de Tim Mickelson hay que tratarlo con ellos. Volvemos, chao, ahora mismo que volvemos. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar, ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa, reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Con menos hambre porque hemos aprovechado la pausa para oír los consejos, por supuesto, y también para, de paso, comer y que ustedes no nos vean. Oiga, recordar, recordar es una cosa, ¿eh? Si un gran consejo es, por ejemplo, que si necesitáis una propiedad en España o en cualquier parte del mundo, Centuri 21 os lo va a encontrar, ¿eh? Pero específicamente Centuri 21 Dunas, que además es del hermano de Chicho, en Las Palmas, os va a hacer, bueno, un servicio esmerado y perfecto que os va a llevar a conseguir lo que busquéis. Y aquí en Madrid, en Barcelona y en Marbella, Centuri 21 Antilla, os lo puede encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa, sin ningún problema. Bueno, les seguiré diciendo cosas, pero ahora pasemos a algo que nos interesa. El US Open y el Mikkelson, Kepka, lo que queráis. Los micrófonos son vuestros. Yo estoy invitado. Bueno, quitando la gran victoria de Kepka, como estaba diciendo, yo creo que el tema muy comprometido, muy fastidiado, es lo que montó la USGA. O sea, yo creo que el resultado estaba ahí y el resultado en sí lo dio Finn Mikkelson y la USGA ganó porque al final se ganó con más uno en cuatro días de competición. Esto hacía tiempo que yo no lo veía. Y el campo era muy, muy complicado a pesar del viento, a pesar de incluso de los grines secos, velocidad de los grines, pero la posición de bandera del tercer día, eso fue una locura. Fue una verdadera locura. Eso no es gol. No es gol. Y yo creo que la respuesta rápida fue la impotencia, incluso ya nombrando a Finn Mikkelson. Me gustaría preguntar a los profesionales que estamos aquí, que están ustedes ahí, porque no lo vi normal y puede ser tres cosas. Pregunto, ¿se le fue la pinza? Segundo, ¿quiso llamar la atención en contra de la USGA? Tercero, ¿mereció ser descalificado? Yo, mi personal opinión, coincido con lo que vos decís, de que yo de chico cuando veía el US Open era otro US Open. Esto es como que están tratando de imitar el British Open dos veces al año. O sea, me parece que lo de los fairway angostos, canchas largas y grines rápidos está bien, pero hace cuatro o cinco años que se vienen jugando en canchas que son links en Estados Unidos. Para mí no tiene sentido. Pero más allá de eso, yo creo que Mikkelson lo que quiso hacer fue llamar un poco la atención y demostrar de que estaban cansados de jugar en canchas más allá de links, porque me parece que no es una cancha links, no tiene el derecho a llamar la cancha links, porque las links son acá en Europa, pero, o sea, no sé. Para mí quiso demostrar y llamar la atención de que lo que estaban haciendo estaba mal y que era hora de cambiar. Y bueno, y él mismo lo dijo, que ya hacía varios años que tenía la intención de hacer algo de eso. No creo que haya querido ser descalificado si no llamar la atención. Mi opinión. Bueno, a mí la verdad es que el US Open me gustó. Cada vez que vi el US Open son canchas difíciles, muy largas, grines duros, mucho movimiento, pocas posiciones de bandera. Es más, yo tengo el recuerdo de verlo el Pato ganar en Nogmo, aunque ganó con cinco más. La cancha esa estuvo injugable ese año. Es más, le ganó por uno a Tiger, número uno en el mundo, número uno en la historia. Respecto a lo que hizo Mikkelson, se aprovechó una regla y quiso dejar un mensaje a los buscas, también para pedir un poco más de flexibilidad para los jugadores. No sé si cambiar de cancha, pero jugar en condiciones tan difíciles, con mucho viento, los jugadores son muy duros, las posiciones de bandera son muy justas. La pica, o sea, 10 centímetros de pique puede cambiar muchísimo el hoyo, el resultado del hoyo. Entonces, por ahí, pero hubo un 63, ¿no? Yo creo que tuvo un poco que ver con la conciencia que tuvo la juzga el sábado. Por lo que yo escuché, el sábado a la tarde, el sábado a la noche y el sábado a la mañana, y el domingo a la mañana, la estuvieron regando a más no poder para que no perdamos. Sí, también el sábado hubo scores bajo. El score bajo, hubo un par de vueltas bajo par, donde... Tres. Tres vueltas. Bruce Kekka se aprovechó el día, pudo jugar bien y ahí se metió de nuevo en el torneo. Entonces... Yo sigo con mi opinión que no tiene sentido. Bueno, me toca. Sí, sí, dale, dale, yo también quiero hablar. Me toca. Bueno, una mierda de torneo. Una mierda de torneo preparada por la juzga, donde siempre metemos la pata, estoy de acuerdo con razón, no es un links, pero es un campazo que se puede preparar de otra forma. Yo soy partidario de organizar un torneo, donde los grines estén igual el día de entrenamiento que el último día de torneo. Hay formas de complicarlo. No puedes castigar el buen golpe, no se puede castigar de la forma que se castigó. No se puede patear a un metro y tirarla fuera de gringo a un banque. Eso no es gol. Vale, pues. Por otro lado, con respecto a los comentarios de algunos jugadores, incluido el canario, no estoy de acuerdo. Si te quieres, si quieres protestar, protesta el primer día que hiciste FARC, porque sabes que eso va el camino de. No sé si me explico. Sí, sí. Vale. La juzga ya sabes que lo va a preparar. Protesta el primer día, no protestes más. Por respecto a mí, Gerson, me parece que cometió una gilipollez absoluta. Sentó un precedente, que es lo peor. Tú te imaginas, para mí le tenía que haber sido descalificado. Totalmente. No es la razón por la que, imagino que, como dicen Gastón y Sebastián, es una forma de protestar. Me parece absurda esa forma de protestar. La puedes hacer de mil formas. Tienes un ente detrás que es la PGA, el PGA Tour, para hacerlo. Y, por otro lado, sentó un precedente. ¿Tú te imaginas que muchos de los amateurs que nos oyen no saben o desconocen que el Cádiz es una parte del equipo? O sea, ¿tú te imaginas en el máster, o en algún otro campo complicado, mandando al Cádiz a que te repare la bola, que solo son dos puntos? Es que no tiene sentido ninguno. No, estamos ahí, ahí. Nos quedan dos minutos, os doy. Yo, perdón que interrumpa, yo creo que lo que hizo Phil Mickelson, por su parte, tiene un poco de sentido, porque aprovechó bien la regla, se agarró los dos golpes de penalidad, no quería volver a caminar 40 yardas hacia abajo. Pero hay dos reglas. La regla, una de ellas, que no recuerdo si es la 14 o la 19, vale, te dice, la regla está hecha para que cuando tú incurres en la acción de mover la bola, pero sin querer, aquello de que le da dos veces, de que la desplaza, pues la bola está en movimiento, pero siempre sin querer, ¿vale? Él se valió... ¿Cómo es el término? Hay un término en la regla, por ejemplo, en la traducción al castellano, hay otra que es la 1.4, me parece que es, que te dice que si te vales de esa acción para beneficiarte, que fue el caso, y perjudicar a lo contrario, automáticamente descalificado. Sí, pero esa creo que es la regla 1-2. 1-2, sí, exacto. 1-2, me parece que es. Pero lo que hizo Phil Mickelson, está bien, yo entiendo esa parte, él le pega, hay una regla que vos siempre y cuando no pares la pelota, porque él no fue y la frenó para que la pelota no se vaya al bánker o se vaya al fairway a 40 yardas de green, él directamente fue y hizo swing para pegarle. Sí, la picardía, la picardía. Bien, ¿y ahora qué hacemos en el máster? Bueno, él de hecho dijo que en 2015 ya había tenido la intención de hacerlo en el par 5 del 13, para que la pelota no se le vaya a la parte de abajo de green. En el 15, perdón, para que no se le vaya al agua. Oye, vamos a dejarlo aquí, vamos a dejarlo aquí, volvemos sobre ello, porque además yo me he quedado con ganas de hablar. Porque además tengo un artículo sobre eso, que lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Octavio? ¿Te acuerdas, Chicho? Sí. Y bueno, yo tengo mis concursiones como amateur de Handicap 7, que no hace dos años que no los cumple, pero bueno, esta es otra historia. Volvemos ahora, pero recordad una cosa, ¿vosotros sabéis que hay una ciudad europea del deporte? No. ¿Para la jara? No, ¿y qué es esta? No, no, no. Sí. Ciudad europea del deporte, 2018, nada más y nada menos, decenas, por no decir más de una centena de eventos deportivos, todas las semanas, todos los fines de semana. Incluso, la Federación Española de Golf se reúne aquí en septiembre. Cuidadito, ¿eh? Nada más y nada menos que en Guadalajara, ¿no lo sabíais? Pues ya lo sabéis, ciudad europea del deporte. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta, que me he equivocado y hemos tenido que grabar otra vez. Antes era más apasionado, ahora lo voy a decir sin demasiada pasión, pero con el mismo émpetu. En mi palabra, lo siento, me toca a mí dejarme hablar. 63 golpes en el un socio. Lo que yo contaba antes, que ustedes no han visto, y lo que cuento ahora es, jugador amateur que juega con 28-30, Valderrama, San Roque, Valle Romano, hace un montón de años, hace 15, 16, 17, 18 años, y ahora llega, por casualidades, otra vez a los campos de la Costa del Sol, que son fantásticos, European Tour, jugué Valle Romano, preparado para un match play, jugué San Roque, preparado para una prueba también, del Challenge, del European Tour. Coño, pero ¿cómo es posible jugar esos campos? Tú hablabas, Octavio, a un metro de distancia de la bandera, estábamos tres a un metro de distancia de la bandera, y los tres nos fuimos a un bánker. Tú estabas contando antes, y me gustaría que lo repitieras, lo complicado que son, el campo argentino, donde se juega el PGA latinoamericano. Cuéntanos. Sí, el Core Golf Club, de ahí soy yo, de Villa Allende, soy socio del club, es más, estoy todos los días entrenando ahí. Se juega el abierto del centro, y a partir del 2013, el torneo se metió al Tour latinoamericano, al PGA latinoamerica. La cancha, durante el año, es una, y la preparan para esa semana, de una forma, injugable. Injugable, directamente, claro. Los greeners son muy duros, muy rápidos, a los ferros le hacen más chicos, el RAF es altísimo, más, se pierden pelotas en el RAF, tienen que poner markers, gente adelante, para que las vea, porque si no, se pierden, y, por general, en esa época, sople bastante viento, y se hace injugable, tienen que saltar justo el loma, no se puede pasar el green, los bankers, están muy bien ubicados, los cross bankers también, entonces, tienen que ser muy, muy estratégicos para jugar. Estamos hablando que el Pato, había ganado ahí, ¿no? El Pato ganó, claro, el primero que se jugó fue en 2013, de Latinoamérica, y se ganó con par de canchas, el corte fue más ocho, es más, yo jugué el torneo, y estuvo injugable. ¿Más ocho? Más ocho el corte, fue el corte más alto del año del Tour. Pero no había, precisamente, jugadores de poco nivel, ¿no? Estaba el Pato, y un montón de ellos. estaban todos, estaban todos los latinos, es más, era el primer año, como, sí, el 2012, empezó en Latinoamérica, el 2013 fue el segundo año, estaban todos. Es más, yo me acuerdo, el tercer día, jugué con un, con un de Estados Unidos, y, el equipo jugó muy bien, hizo dos menos, pero, como te digo, estaba injugable el cancho. El segundo día, era imposible. Imposible. Es que es absolutamente alucinante, tener que aguantar eso, en un campo, porque es que, van a por vosotros, ¿no? Y, tenés que ser muy, muy paciente, o sea, es como el golf, ya directamente, simplemente, jugando una cancha, accesible, tenés que ser paciente, en este tipo de canchas, también, tenés que esperar, a que el momento llegue, para bajar, o, o que el Pato entre, lo que sea, y aceptar, bueno, aceptar, el mal resultado, de un buen tiro, capaz. Sí, sí, seguro. Picar un buen tiro, picar en el lomo, que se te vaya de grino, lo que sea, y bueno, voy a asumirlo. La cabeza, bien amueblada, porque si no, no acabas. Si perder la cabeza, en este tipo de cancha, y bajo presión, un torneo, lo que sea, se ha sido más difícil. No terminas. No, no acabas. Exactamente. Oye, más cositas, esto, por cierto, ha ganado, estuvimos en el RACE, que ustedes van a ver el programa, o han visto el programa un día antes, ganó Carmen Alonso, una prueba del europeo. Sí, de eso iba a comentar luego, y también comentarles a ellos un par de cosas, que, ¿por qué no hay tantas chicas argentinas, en los distintos circuitos? La verdad, verdad, muchas de las jugadoras argentinas, que, que se hicieron profesionales, que fueron a estudiar a Estados Unidos, y terminaron haciéndose profesionales, como, no sé si habrán escuchado, Victoria Tanco, era una de las... Sí, es que, es que, es que hay bastantes, en las universidades de Estados Unidos, hay muchas, muchas mujeres, por allá, que por ahí, no siguen como profesionales, de golf, se, van a estudiar a Estados Unidos, y después se dedican a la carrera, o se quedan viviendo en Estados Unidos, pero sin jugar mucho al golf, y muchas de las que yo conozco, argentinas, están tratando por el Symmetra Tour, o llegar al LPJ Tour, no por el circuito europeo, es que no hay dinero en el Symmetra, pero en el Symmetra tampoco, y tanta, ¿no? No, no, creo que, argentinas en este momento, en el Symmetra, hay una sola jugando, eso te iba a decir, me parece que, hay una mía mía, Manuela Carvajoré, pero me parece que, es la única argentina, que está jugando en este momento, porque ahí creo que, en el Symmetra, hay tres, cuatro españolas, no recuerdo los nombres, hay dos hermanas, españolas, bueno, está Aran Lee, y Aran Lee, pero Aran Lee, está jugando ya el LPGA, el LPGA, y algunos del Symmetra, del Symmetra, pero está entrando en muchos del LPGA, sí, la verdad que sí, 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 lo sé porque sé que Manu Carvajoré, y Aran estuvieron juntas, entonces, las conozco las dos, muy bien, yo la conozco a Aran Lee, cuando salía con los equipos canarios, de la Federación Canaria de Gol, coinciden en muchas nacionales, con la niña, jugaba, destacaba sobre la tema, es muy buena jugadora, la verdad, es muy buena, sí, sí, las cosas, nada, yo no quería, ay Chicho, venga, 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 ya que estaba con el libro, iba a seguir con las chicas, pero bueno, venga, sigue, bueno, es que antes estábamos hablando del tema de la USGA, y tal, tenía aquí el dato, además, creo que en alguna que otra ocasión, lo hemos comentado, las cosas de la USGA, recuerdan ustedes, el Open de Estados Unidos, que se jugó en el 2012, en el Olympic Club, en San Francisco, ¿se acuerdan que iba líder? No, Bob Hossler, Jim Furyk, y me acuerdo que fue en el hoyo 16, creo que fue el 17, no me acuerdo, que cambiaron la USGA, cambió la salida, 100 yardas más adelante, 100 yardas, ah, sí, 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 eso sí me acuerdo, Webb Simpson fue el que ganó, pero, que hay que estar ahí, lo ganó, ¿vale? Pero es que se lo encontró, se encontró, porque se equivocó, creo que fue de palo, Jim Furyk, porque el cálculo estaba hecho, como para, 100 yardas antes, y entonces, era un 2 cleck, me acuerdo que era un 2 cleck a izquierda, ¿verdad Octavio? Sí, pues, algo parecido, podría haberle pasado, Figu, esperando una y media, en la casa del club, y podía haber ganado el torneo, más o menos, podía haber ganado, podía haber ganado, pero no ganó, oye, para ganar, si queréis realmente ganar, con esto os hacéis una idea, de que nos vamos a la cuarta parte, si realmente queréis ganar, coaching golf, es que yo tengo una empresa, ¿os he contado que yo tengo una empresa? Coaching golf, qué poco de final, ¿como la radio? Pues sí, ¿como la tele? Pues también, pero ¿qué es lo que hacemos? Coaching jugando al golf, o sea, preparamos la cabeza, de ejecutivos, de personas, de a pie, de deportistas, para jugar, jugando al golf, para que cumplan sus objetivos, pero si vosotros lo queréis hacer en la carrera, en el sofá de casa, en el despacho, juego interior, ¿es prácticamente porno o no? Es prácticamente porno, efectivamente, anda, que te den, volvemos señoras, señores, cuídense, chao, escuchas Coaching Golf Radio, del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara, el deporte se vive con pasión, todos los colores, todos los deportes, toda la afición, Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018, disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara, ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Señoras, señores, Chicho se quiere ir que está cansado. Estos señores hablan de técnica y de palos y yo venía por aquí y me puso la Guardia Civil. Pero vamos a acabar el programa. A ver, ¿de qué hablamos ahora? ¿De qué queréis hablar? Tenéis siete minutos desde este momento. Bueno, yo arranco con las chicas. Se jugó en la República Checa. Como bien comentábamos antes, lo ganó Carmen Alonso. Y el resto de las españolas, nuestra Jenny, la Eung-Jungi, quedó en el puesto noveno. Carmen ganó con menos once. El nivel bastante alto, aunque yo estuve hablando con Jenny. Y el campo era bastante asequible. Pero bueno, el nivel está ahí. El siguiente española en pasar el corte fue Silvia Bañón. Y la última, María Botel. Se nos quedaron fuera Elia Ford, Mireia Prat, Camila Helbert y había otras así, Natasha Fer. Andrea Onama. Y como ves, hay bastantes chicas españolas jugando atletas. Y visorios los premios, cinco mil y algo para Carmen Alonso y ochocientos para Jenny en el puesto noveno. Y para la última clasificada, doscientos euros. Con eso pagan hoteles y pagan todos. Fantástico. No, con doscientos euros ni un AirViv. No, con doscientos euros no te dan ni para el menú diario, coño. Es increíble, sí, sí. Estamos hablando de muy complicado jugar. O sea, por ejemplo, Jenny, que se quedó octava, ¿cuánto se llevó? Ochocientos y pico euros. Eso, todo eso hay que decir sin impuestos. Eso es un bruto. Jesús, con cuatrocientos euros no pagas ni el viaje. Es que no pagas el viaje, no llegas, ¿eh? No, no, no. No, lo que pasa es que como estaban comentando ellos antes, por la antena, necesitan los puntos. Tienen que jugar porque necesitan los puntos de ranking, necesitan estar situados en el ranking si quieren seguir avanzando. Y ese es uno de los grandes problemas. Hay torneos, sí, pero muy mal pagados. Y hacen arrastrarse a las chicas, en este caso, también a los chicos. Ellos están jugando a la Art Tour, que es algo muy parecido. Necesitan estar ahí para seguir puntuando y seguir creciendo como golpista, como jugador de golpista, porque si no, nada. Por otro lado, en el otro lado de Charco, se jugó un torneo del LPGA Tour, mucho mejor pagado. Lo ganó una coreana, como no. Que están siempre ahí. Segunda, una alemana. Y muy buen puesto de Asana Muñoz. El resto de... Sí, sí, fantástico. Quedó en el puesto cuarto empatada. El resto de españolas, Carlota Cigana en el puesto 27. Y Beatriz Recai en el puesto 64. Y no pasaron el corte. Estábamos hablando de ella antes. Alan Lee, Luna Sobrón, María Hernández, que también está por ahí. Y nada más. Destacar el buen torneo. Se ganó con bastante nivel también. Con menos 21. Ahí es nada. Y el corte también muy bajo. La diferencia del circuito, tanto en... En poder económico, como en nivel de juego, es igual pasa como en el adulto. Son los mejores del mundo. Y los mejores pagados. Oye, tenemos que llamar a Manuela Tarazona, que la localizaste tú y le dije en febrero... Sí, está esperando por nosotros, sí. No, no, por mí. Es que no la he vuelto a llamar. Como no cabemos tanta gente aquí, es argentina como vosotros. ¿Manuela? Sí, sí, lo ubico. De Bahía Blanca. De Bahía Blanca, efectivamente. Es la coach de mi mejor amiga. Ah, sí. Va, una de las chicas de Argentina. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar que vengáis vosotros, que venga ella y así tenemos una conversación 6 que no sé cómo demonios voy a editar, pero lo conseguiré. Estamos ahí, ahí. Nos quedan 3 minutillos. Ir apretando contenidos. Bueno, pues mira, listo para el mejor torneo del mundo. El torneo que más me gusta es el Open Británico. No sé ustedes, para mí es el torneo por excelencia. Ese con el máster, para mí son los dos mejores. Y el máster, para mí también, pues es la virtud que tiene. No, os equivocáis, os equivocáis. Os equivocáis. El mejor torneo es el torneo de infinite comunicación que voy a jugar yo el jueves, que lo juego en el escorial. ¿De comunicación? O sea, que lo vas a jugar callado. No, es que además nos dan un coche y vamos hasta el escorial con él, lo vamos probando. No, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Magnífico. Nos dan una comida pantagruélica después y ese es el mejor torneo del mundo mundial esta semana. Esta semana. Bueno, bueno, bueno. El día 7 de julio se juega el Infinity aquí en el Real Club de Gol de Las Palmas. No, pero no es igual, este es mejor. Es infinitivamente infinito. O sea, no sé, ¿cómo podríamos describirlo? Pero bueno, bien. Este fin de semana también se juega un torneo muy importante, que es el BMW International Open, que se va a jugar pues en Alemania y bueno, ahí va a estar Sergio García, que ya lo ganó una vez. Ese no es el que ganó el Piu Romero. Romero ganó, ese no. ¿Romerito? Claro. Andrés Romero, Romerito. ¿El gato? No, no, no. No, Andrés Romero. El Piu. Andercito, vale, 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 sí, sí. Él ganó. Romerito, lo conocemos por aquí. Él ganó el año pasado el BMA, el BMW. Que estos en gol latinoamericano están muy pegados, ¿eh? El que sabe soy yo, pero bueno. No, no, pero del Tour Europeo, él ganó el año pasado, me parece, en Alemania, el mismo torneo. Hizo siete menos en los últimos nueve hoyos, pero gano por uno. Solo que, bueno, que ahora vienen unos torneos muy importantes dentro del Tour Europeo y la verdad va a estar bastante bien. Va a haber ahora, a partir de ahora, o desde el Juve Open, nunca mejor dicho, vamos a tener unos fines de semana bastante movidos. Ten en cuenta que se va a jugar en Alemania el BMW Open. Después el Open de Francia, que va a ser el mismo campo donde se va a jugar la Ryder. Después el Dubai Duty Free, que bueno, que ahí está también, hay mucho, son siete millones de dólares. Después viene el Open de Escocia. El Open británico. El Porsche, que se juega en Alemania, y aparece el Bridgeton Invitational. Ahí no es nada, estamos hablando hasta el 5 de agosto. O sea, vamos a tener bastante movida, ¿eh? El 4 celebraremos tu cumpleaños, Chicho, y el 5 ya que juegues, ¿no? No te preocupes, sí. Vale. Pues estos dos muchachos espero que se repartan entre Roberto de Vicenzo y... El Pato Cabrera. Y el Gato Romero. Y el Gato Romero. ¿Quién es el Gato Romero? Yo no conozco al Gato Romero. Eduardo Romero. Ah, vale. Ya no os marcan ahí. Yo prefiero a Pato Cabrera. Ya no sabes tanto del Golfo Americano. Les haremos que vuelvan, van a tener por delante un montón de pruebas, historias, es el gran momento ahora. Si Dios quiere. Pero si tenéis un hueco en julio, en agosto, os venís, y si no en septiembre seguro que habrá más posibilidades. ¿Cómo os parece? Oye, y a Ángel Cabrera, ¿cuánto le queda para el circuito senior? ¿Cómo? Con él tiene que hablar sobre Ángel Cabrera. Ángelito Cabrera, sí, que es de... De Villallende, de la misma ciudad. Sí, es de Villallende, sí. ¿Cuánto le queda para el senior? Y él tiene 48, cumple 49 este año, y el año que viene ya cumple 50, el 12 de septiembre. Un año y medio le queda. Oye, esa es buena figura para el senior. Sí, sí, una gran figura, ¿eh? Una gran figura. Mira a Miguel Ángel cómo está dando por saco. Este, todavía que la castiga y la calienta, con 50 años, puede dar mucha tela ahí, ¿eh? Y además un tipo que la mueve para los dos lados. Sí, impresionante. Sí, tiene gama de golpes muy interesante. Este puede dar mucha leña, si se pone las pilas, si no se va a comer una trañita, un asado. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Recordar una cosa que no se me olvide. Soy golfista, revista colombiana, donde hay un artículo mío, si quieren lo leen, se llama 40 más 17. Está bien, me ha salido bonito. Pero la revista en sí es muy buena. Soy golfista.com.co, ustedes se registran ahí y les llega su mail. T1, una revista que también se distribuye en Argentina. También tiene un artículo mío, que no se llama igual, pero que tiene más fondo, porque me hacen escribir más palabras. Yo no sé por qué en la Argentina tengo que escribir más. Nos gusta hablar demasiado a nosotros. Debes decir eso, pues. Y esto... Se distribuye en Buenos Aires. Oye, en Colombia, en casi todos los campos. En casi todos los campos de Colombia. Muy bien. Gato, un placer de nuevo. Sebastián. Muchísimas gracias. No, no, a vosotros por venir. Octavio, Chicho, ¿qué os queréis? Mucha suerte, eh. Mucho perdi. Mucha suerte, eh, por ello. Les vamos a traer más, porque da muchos juegos, ¿os parece? Y si ellos quieren, yo creo que nos vamos a divertir. ¿Os parece? No, yo no le dejo, yo no le dejo, no, no. No me dejan hablar. Bueno, cuidaros. Hasta el programa que viene, que estarán parte de estos señores. Y yo, como siempre, perenne. Cuídense. Chao, chao, chao. Chao, chao. 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 Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.